Sentimiento Mamá Hola, ¿cómo se ha estado? ¿Qué haces por aquí, entrañado? Eres como una mariposa Con tu vestido al viento va Jugando en la rosa No, 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 luego se abrazamos Te contamos el tiempo, tú con los dos Hacíamos el amor Como el viento Dejo caer su vestido En la luz de la luna Me enamoró No olvidamos el tiempo De los dolores vividos Y todos los dos Vivimos al amanecer Sentimiento Sentimiento Tampada en la luz de la queen No, 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 no y se marchó, tan solo se marchó, como hojas al viento, dejó caer su vestido, en la luz de la luna, me enamoró, olvidamos ya del tiempo, de que somos decididos, de los dos, vivimos el padecer.